El inicio es completamente gratis Así que no saben, señor candidatos Todas las mujeres con los amigos salidas por favor Las mujeres en la vida En el favor, en el 7 Y esas están que me lo buscan, no me sentí a un corazón entero En el 7 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 En el 8 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 Yo no quiero abrazarte Por mucho amor Dame un nuevo Y me da vuelta el mundo entero Eres un abrazo De tus muertos Doy gracias al cielo Amor, quererte Como yo te quiero Es que yo por ti te muero Eres todo lo que quiero El alma en tu corazón Y me lleven tus pecados Es que yo por ti te muero Eres todo lo que quiero Y me lleven tus sueños Y me lleven tus reclamación Eres mi sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!